El Consejo de la Cultura y las Artes inició una convocatoria para que artistas de todo el país realicen residencias artísticas en la Antártica durante el verano de 2013. El llamado a participar es de carácter nacional y está abierto a representantes del área de las artes visuales y tiene como propósito la generación de obras que permitan vincular a la Antártica con la ciudadanía y acrecentar el sentido de pertenencia en torno a este alejado territorio. Nosotros esperamos ir generando identidad antártica, que la gente se pueda reconocer en la Antártica como a través de facilitar otras miradas, conocerlo desde un punto de vista que no es necesariamente la difusión de la ciencia o la difusión de lo que se hace en la Antártica, sino que es a través de una mirada de artistas. Entonces esperamos que a través de este trabajo Chile vaya incorporando a su identidad estos rasgos de la Antártica, que la Antártica pasa a ser un tema que pueda estar incorporado en el acervo cultural de los chilenos. El concurso es organizado por el Consejo Regional de Cultura y las Artes en el marco del programa Sello Regional bajo el componente Proyecto A. Los interesados en formar parte de este certamen podrán presentar sus propuestas hasta el 26 de septiembre del presente año. Las bases se pueden descargar en www.cultura.gov.cl. Podrán postular los artistas chilenos mayores de 18 años. La modalidad de residencia será única y con una permanencia en la Antártica de aproximadamente un mes en las bases de Ejército de Chile, Bernardo Higgins Riquelme, y de la Fuerza Aérea Eduardo Frei Montalva. Serán trasladados en una travesía marítima a bordo del rompehielos almirante Viel de la Armada de Chile. Para las Fuerzas Armadas esta iniciativa surge como una instancia para afianzar a Magallanes en su condición de puerta de entrada al continente helado y una posibilidad de mostrar, con una mirada diferente, la magia de ese vasto territorio. Esta interacción que se va a producir entre las dotaciones antárticas, los artistas, y que se pueda proyectar después sería bastante bueno para que Chile conozca lo que hace realmente el Ejército dentro de la Antártica. Y a la vez entregar las facilidades para que todos estos proyectos se puedan realizar y realmente cooperen a lo que es el proyecto general, la política antártica nacional. La Fuerza Aérea siempre va a apoyar todas las actividades que llegan en relación con el conocimiento. Y este conocimiento que es a través de la cultura, a través de la arte, es transversal. Es una mirada diferente de llegar a la ciudadanía con lo que nosotros hacemos. Estamos en una segunda etapa de colaboración en el cual nos sentimos partícipes e integrantes de este apoyo y este desafío que es darle identidad al tileno con la Antártica. El concurso Proyecto A, Residencia Artística en la Antártica, cuenta con la colaboración de INACH, la Fuerza Aérea de Chile, Armada de Chile y el Ejército de Chile. Si quieres saber más información acerca de las residencias artísticas, puedes darle clic al video izquierdo en Información de Postulación para averiguar más sobre las postulaciones de este año o en el video derecho para saber más acerca de la residencia artística ya realizada. Tú decides cuál información quieres ver.